¿Qué pu? ¿Qué pu? Venga, eh, ¿qué pu? Despierta Ah, Pim, déjame, que estoy soñando que soy súper pro Vamos, ¿qué pu? Ah, Pim, ¿qué pasa? Que hay que desayunar, venga Ah, vale, venga, vamos Ah, para eso sí, ¿no? Sí, vamos a desayunar, Pim Venga, vamos a hacer el desayuno Uff, qué pereza, Pim, creo que voy a ir a... A revisar el correo, Pim Pero si nunca tenemos correo, ¿qué pu? Sí, Pim, pero... Todavía estoy dormido, Pim Uff, nunca quieres hacer nada Nunca quieres hacer nada A ver, que vamos a desayunar ¡Oh, Pim! ¿Qué? No te vas a creer la carta que hay Sí, claro Va en serio, mira, hay una carta que dice que tenemos que pagar 360 euros por la luz del mes ¿Qué? Es de locos, ¿eh? De locos, es que no quieras trabajar No, espera, Pim, que hay otra carta, que hay otra carta Dice... Hay dos cartas Sí, dice, dice... Dice... Se ha perdido el gnomo de los deseos Se ha perdido un gnomo, ¿y a mí qué? A ver Guau, ¿de los deseos? Sigue leyendo, ¿qué pu? Si alguien lo encuentra, hay de recompensa 10.000 dólares ¡Oh! ¡Necesitamos ese gnomo! ¡Necesitamos ese gnomo! Pim, espera Tengo una idea, vamos a llevarnos a Wendy Seguro que sabe rastrear gnomos muy bien Sí, pone que la última vez que se le vio fue en una granja ¡Oh! ¿Qué pu, te acuerdas donde estuvimos trabajando en la granja? Oh, sí, me acuerdo que estuvimos trabajando... Espera, no me acuerdo Sí, sí, me acuerdo, sí ¿Qué te acuerdas, que pu? Sí, sí, sí Venga, vamos Ven aquí ¿Por qué me tienes que dar con esta violencia? ¡Ah, que me lo toco a la puerta! Vamos, porque hay que buscar a ese gnomo, no tenemos dinero ¡Uy! Vale, em... ¿Y el coche? Sí, em... El coche... ¿Y nuestro precioso coche robado, que pu? Em... Espera, sí Espera, un momento Es que le he aparcado en casa del vecino, Pink No, espera No, no, espero ¿Y si buscamos un avión y vamos volando? Vale, me parece bien, pero es que... ¿Y si robamos un coche para buscar el avión? Vale Venga ¿Cuál robamos? ¿Este, no? El amarillo es más discreto, creo yo, eh, Pink Sí, pero a ver si no es para pillar, eh Que no, que le he aparcado yo aquí sin querer, ¿sabes? Ups, no, espera, yo no quiero conducir ¿Cómo que es tú? Ah, no, no, menos mal que no conduces tú, porque si no... Venga, vamos Venga, vamos Vamos a buscar a ese gnomo ¿Te imaginas que lo encontramos y somos ricos? Que puten cuidado, por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces de taxista? Pero, 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 pero Que puh, no sabes conducir No, es el que no sabe conducir Tú no sabes conducir Toda la vida conduciendo y todavía no sabe conducir A ver, ¿dónde está el avión? Pink, y a lo mejor encontramos al gnomo antes que el avión Eh, ¿tú crees? Vamos, que puh, da igual, vamos en coche Venga, vamos en coche Vale, pero espérate, ¿dónde estaba el sitio ese? En donde fuimos a trabajar, en la granja Ya, Pink, es que normalmente cuando voy a trabajar en algún sitio Mi memoria me salva y me hace olvidar las cosas Ya, lo que te interesa es bien que lo olvidas Sí La cena no se te olvida, ¿eh? Eh, no, hombre, no, Pink Es que eso no depende de mi, de mis recuerdos Que puh Ay, que nos estamos chocando Que estaban mirando el GPS, Pink, espera Vamos a llegar nunca Vale, creo que ya sé por dónde es, Pink Ah, menos mal Ay, que como tengo que poner yo el GPS Porque tú no sabes ponerlo Ay, como tengo que poner yo el GPS Pink, ¿qué te pasa a la boca? ¿Qué te pasa a la boca? ¿Qué, Pink? ¿Qué, Pink? ¿Qué, Pink? ¿Qué tonto? Sí, estoy bien, Pink Ay, que paciencia Eso digo yo, que paciencia Anda, que tienes que ir a por un, a por un gnomo Porque no quieres trabajar, Pink Si el que no quiere trabajar eres tú Claro Claro que no quiere trabajar Pero tú tampoco Y por lo menos tendría que trabajar uno de los dos Y podrías trabajar tú y ya está Que puh, ¿falta mucho? Eh, depende, define mucho Pues que si falta mucho Sí, falta mucho Oh my God Así que sí que va a faltar mucho Sí, sí, falta mucho, Pink ¿Qué? ¿Se ha encontrado el gnomo? Sí, Pink Creo que lo he encontrado A ver si está A ver Espera, creo que lo he visto, Pink ¿Dónde? Aquí dentro, Pink A ver ¿Lo has encontrado? Sí, está aquí Oh vaya, no lo he encontrado Bueno, ya que estoy aquí ¿Me das una doble cheese bacon? Uy, vámonos a buscar el gnomo No, déjame Que me llevo la cheese bacon Pink Vamos Pink, que se me caen las patatas Que se te caen las patatas Se te va a caer la cabeza No, espera Vale, vale Venga, sube Sí, sí, un segundito, Pink Estoy, ya voy, eh Espera Estoy comiendo Déjame un segundito, vale, Pink Ay, que se me cae Ay Si al final me tengo que dejar hasta las patatas Es que Venga, vamos, anda Vamos No se puede contigo Así no vamos a encontrar el gnomo nunca No se puede contigo, eh Es que, de verdad Vamos bien, Tom Popa ¿Qué dices? Eh Ah, Pink Creo que aquí hay un avión ¿Dónde? Aquí Un avión Bájate, corre, corre, corre Corre, vamos Pero es de la policía, creo, eh Pero no importa Es amigo mío, me conoce ¿Seguro? Sí ¿Estás seguro? Eh... De cine seguro Es que, a ver si nos van a encerrar, eh Que puh Que no Aparte, que nos pillen Oh, mira, voy volando Voy volando Ay, que miedo me das Si ya me dabas miedo con el coche Que miedo, ni que miedo Que no, hombre, que no Que puh Conduce bien, eh Sí, sí, muy bien Ay, ay, ay Ay, cuidado, cuidado Ay, 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 ay Esto parece peligroso Vale Que peligroso Que no, hombre, que no Que puh Tranquila Creo que no es por aquí ¿Cómo que no es por aquí? Estás Esa, me estás diciendo Que yo Yo Vale, baja aquí, baja aquí Ah, ahora de repente baja aquí, ¿no? Baja aquí Aquí bajo Estoy bajando, ping Sí, baja, baja Estoy bajando Baja Madre mía, pero y este aterrizaje perfecto Venga, vamos Hay que buscar a ese gnomo Vale, sí A ver Vamos a la fogoneta Está aquí el gnomo ¿En serio? Sí, que puh Mira el gnomo, está aquí Es verdad Este es el gnomo A ver A ver A mí Déjalo, que no lo veo A ver Ay, que se quita el gorro, qué mono ¿Será que hay el gorro? Interactuar con el pet Deseo que ping me deje Oh ¿Qué? ¿Qué pasa? Dice que hemos desbloqueado algo Será el dinero No Deseo Deseo No, 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 no De devolvemos Deseo que ping no me deje sin cena nunca Que puh ¿Qué? Todavía no le podemos pedir deseos Creo que este gnomo es de mentira ¿Este gnomo es de mentira? A lo mejor Ay A ver, espera, ping Agárralo, agárralo Agarra, agarra Que no, Kepo, no escúchame ¿Qué pasa? Ha salido una cosa que dice, eh Que hemos desbloqueado el gnomo auténtico Vale, ¿dónde vamos a buscarlo? A la tienda de mascotas Corre, vamos a buscarlo Kepo, lo hemos conseguido Vámonos, creo que está muy lejos, eh Cuidado, Wendy Oh, no, Wendy Bueno, no te preocupes, nos sigue Creo que Wendy sabe volar, Kepo Sí, mira, ya hemos llegado Mira, mira cómo corre detrás del helicóptero Vamos, Wendy, campeona Ostras, pero si estás justo al lado Vale, vale Kepo, vale Vamos a conseguir el gnomo mágico Vale, pero... Espera, 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 espera ¿Qué? No me fío de ti ¿Por qué no? Vamos a pensar primero ¿Qué deseos vamos a pedir? Imagino que serán tres Sí A ver, el primer deseo está claro, Pim Ya lo he pedido Yo ya me lo he pedido Que no me dejes sin cena nunca más No, que pues eso no vale Eso no es útil Anda, que no, no será útil para ti Que pues eso no es útil Vamos a pensar tres deseos Que nos interesen a los dos Ajá Ajá Que la nevera se llene solo de bacon Uy, no se puede contigo Ay, da Pim Yo solamente estoy probando ideas Vamos a pedir dinero, Kepo ¿Cuánto? Bueno... Cinco mil dólares Venga, vale ¿Y qué más? Y un... Y un... Y una mansión Sí, una mansión Sí Y... 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 Y una fuente ¿Para qué queremos una fuente, Kepo? No sé, Pim Es que la tenía aquí al lado Y se me ha ocurrido tener una fuente Mira qué chuli Mola ¿Qué? ¿Por qué te vas a mojar? Ay, qué chuli Me he mojado Eh, vamos a pedirle una toalla Venga, vamos Kepo, ¿cómo vamos a pedirle una toalla? Sí, Pim Que me he mojado los cazacillas Vamos Vamos, Kepo Venga, vamos Es que siempre me estás estirando el brazo Me vas a arrancar el brazo A ver, ¿dónde están? ¿Nomo? ¿Estarán estas peceras? Eh, ¿nomo? ¡Nomo, gnomo, gnomo! Me parece muy raro que el gnomo esté en una tienda de animales Kepo Ya, a mí también, ¿eh? Pero a lo mejor, yo qué sé A lo mejor es que está escondido No, no quiero arañas hamburguesas ¡Qué asco! Mmm, ¿hamburguesa? ¿Dónde? ¿Y serpiente? ¡Oh! Kepo, estarás buscando el gnomo, ¿no? Sí, claro Los pingüinos se comen No hay gnomo Kepo, no encuentro el gnomo ¿Es posible? ¿Qué? ¿Que esté aquí fuera? ¿Abejas? Fantasmas No, 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 no Oye, el loro, ¿esto es un gnomo? ¿Dónde estás? ¿Qué puedo? Aquí, detrás tuyo ¡Ay, qué bonito! ¿El loro es un gnomo? No Vaya A ver, Kepo, hay que encontrar ese gnomo, ¿eh? Que ya mismo es hora de cenar Eh, ¿un dinosaurio es un gnomo? No, Kepo Jolín A ver, ¿dónde está el gnomo? Y ping ¿Qué? Una pelota de golf es un gnomo No, tú eres un gnomo ¡Ah, ah! Ping, suéltame la cabeza No está el gnomo, Kepo Kepo, ¿dónde está el gnomo? No lo sé, Ping A lo mejor ha desaparecido A lo mejor el gnomo se ha pedido un deseo a sí mismo Y era No quiero estar en la tienda de mascotas Pero voy a seguir buscando Tiene que estar por alguna parte Está en la isla, corre Venga, vamos En dirección para allá ¿Qué, Kepo? Vamos a tener un gnomo mágico Y ya hemos pensado los tres deseos ¿Qué vamos a pedir? Vamos a ser ricos Vale, ¿qué deseos vamos a pedir? Pues si lo hemos dicho antes Vale, ¿una toalla? ¿Qué más? No, Kepo Una toalla no ¿Cómo que no? Dinero y una mansión Ah, dinero y una Oye, ¿y por qué no pedimos dos veces dinero Y con el dinero te compras una mansión? Kepo, tú deje a mí a mí hablar con el gnomo, ¿eh? Espera, ¿y por qué no pedimos dos mansiones Y vendemos una Y es más dinero que el dinero que le vamos a pedir? Yo hablo con el gnomo, Kepo Fin Vale No digas nada, ¿eh? Yo, yo, mira Me cierro la boca Y tiro la llave al mar Oh, Fin, se me ha caído al mar la llave Ya no voy a poder hablar Fin, ¿te imaginas que nunca más puedo hablar Porque se me ha caído la llave al mar? Fin, tenemos que ir a buscar la llave, ¿eh? Kepo Me voy a buscar otro novio, ¿eh? ¿Eso se lo vas a pedir al gnomo? Sí, le voy a pedir un novio nuevo al gnomo Venga, baja Vale, vale, tú pides Hemos llegado, ¿no? No, todavía no, espera Que es que me he pasado ¿Dónde está la tienda nueva de mascota? Como estás ahí de paliques, a ver, pues me distraes Creo que es aquí abajo, ¿no? Sí Corre, salta, Fin No, yo no voy a saltar Vale, vale, vale Aterriza bien, ¿eh? Sí, sí, vamos O sea, por favor ¿Te has visto qué arte tengo aterrizando? A ver, ¿dónde puede estar la tienda? Es una tienda nueva que han abierto, Kepo Sí, creo que está aquí, ¿eh, Pin? ¿Dónde? Mira, hay una cosa que pone Pets que me hace sospechar Uh, voy Corre, Pin No puedo ir más rápido Ay, es que te pesa el culo, vamos ¿A ti te pesa el culo? Sí, me pesa mucho, mira Aquí es Es aquí Away from home Oh, away from home Kepo, me has tocado la puerta a la cara Cuidado, eh, Pin Pin, por favor Kepo, déjame hacer el tonto Ah, ah, socorro No soy una mascota, se lo prometo ¿Ese está el gnomo? ¿Ese está el gnomo? Hola, ¿usted es el gnomo? Uy, no, no es un gnomo No, creo que no No, ahí hay gnomos Ese es el gnomo ¿Dónde está el gnomo? Aquí Eh, yo lo he visto primero No, yo Yo lo he visto primero Ay, yo no puedo Ay, vale, sí Tengo un gnomo No, ah, me he caído Ay, no llego, Kepo Ven aquí, yo te subo Ah, ah, pero así no, Pin Ah, que no puedo subir así Ah, que me has partido Ah, Pin, mi espalda Ah, ah, no puedo Espera, ¿qué puedo? Yo te voy a sacar Sácame de aquí, Pin Espera, ¿qué puedo? Yo te saco Sácame de aquí Vamos, vamos Creo que ese no es el gnomo Ven No, vale Pero, Pin, ¿por qué tanta violencia? Siempre conmigo No Un conejito ¿Y el gnomo? Ya tenemos cena, Pin ¿Dónde está el gnomo? A ver ¿Está arriba? A lo mejor está escondido En alguna parte ¿Qué es esto? ¡El gnomo! ¡El gnomo! ¡El gnomo! ¡Está aquí! ¡Está aquí, Kepo! Venga, va Venga, pide el deseo, Pin ¿Cómo era? A ver Deseo Tener La nevera llena de bacon ¡No! ¡Kepo! Bien ¡Has desperdiciado un deseo! Vale, no pasa nada, Pin Es solo uno de los tres Venga, va Pide el siguiente No digas ni mu No, 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 no Tira la llave al mar Deseo tener una ¡Ah, sí! ¡Una toalla para secarme! ¡Que no, que no quiero ni una toalla para secarte! ¡Cállate! Vale, Pin Ya tenemos la toalla Todo lo que necesitábamos ¡Fuera! ¡Fuera, Kepo! ¡Ah! ¡No! ¡Fuera! Pin, que queda un regalo Un regalo Ya sé lo que voy a pedirle Voy a pedir no tener un novio tan tonto ¡Pero cómo le has pedido, eh! De repente soy listo, Pin No, Kepo, creo que no, eh Ya se han cumplido los deseos Venga, vámonos Que tenemos la nevera llena de bacon ¡Eh! Pues hemos perdido el gnomo Pues me llevo el gnomo Llévate el gnomo si quieres Pero... ¡Pin, corre! Que tenemos la nevera llena de bacon Y tengo una toalla para secarme ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Tenemos un montón de toallas en casa! Ya, Pin Pero esta es muy suave